Desperté un día y quise pararme y no podía. Y llamo a mi mamá y me dice como que, a ver, ven, tal vez toma desayuno o algo. Y cuando me siento en la cama para intentar pararme, no sentí mis piernas. Lo único que me dijo es salud mental, ¿no? Como que es ansiedad crónica lo que ella tiene, ¿no? La vida la pone muy ansiosa y por eso ella reacciona así ante todo. La luz te pone ansiosa, el transporte público te pone ansiosa, vivir te pone ansiosa. Y yo, bueno. Le decían a mis papás que probablemente yo estaba como que queriendo llamar la atención. Sacar ahora un poco esta parte de me siento orgullosa de mi diagnóstico. Por lo tanto, quiero dejar de enmascarar, quiero dejar de fingir. Pero también era como que el miedo a enfrentarse ahora siendo adulta con mis rasgos autistas a la sociedad. Hola, chicas. Hola, chicos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Catarsis. Yo soy Kiara y el día de hoy me acompaña Elizabeth. Que debo decir que me encanta que estés aquí porque hace tiempo estaba buscando a un activista autista para que nos cuente un poco más, para que nos dé su perspectiva, para que nos enseñe. Que es uno de los objetivos más importantes de todos los episodios, creo. Así que muchas gracias por venir, Nelly. Bienvenida. No, muchas gracias a ti y a ustedes más bien por la invitación. Me hizo mucha ilusión cuando me escribieron. Porque estuve revisando también, viendo el tipo de contenido que suben. Como habrás visto, participé en un podcast y me gustó que tengan una mirada muy similar. Igual desde el compartir desde las experiencias de primera voz. En primera persona, sobre todo. Sí, de hecho yo sé un poco más de ti justo por este podcast que se llama Lucha Cotidiana. Me parece que hace ya tiempito no suben episodios. Ojalá vuelvan porque en realidad estaba muy bonito el objetivo del podcast. Y estaba muy bien hecho. Entonces, bueno, ojalá vuelvan. A ver, tú eres una persona autista que no aparenta realmente tener autismo a primera vista, ¿no? Entonces eso es algo de lo que también vamos a hablar porque creo que es el caso de muchas personas. Y a lo largo de esta conversación ya hablaremos un poco de los estereotipos del autismo, lo que se dice, los tipos, si es que hay tipos, los sentimientos, las emociones. Y así conocemos un poco más de esta neurodivergencia, ¿no? Pero cuéntanos primero, ¿en qué familia naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Dentro de todo, tuve una infancia bastante tranquila, bastante regular, entre comillas. Sociedad, clase media peruana, trabajadora. Tengo una hermana mayor, mis dos papás. Y de chiquita nunca vimos como que nada distinto. Por lo menos mis papás. Yo la verdad es que mi memoria no es la mejor. Pero de pequeña nunca hubieron como que cosas que les llamaran la atención, por lo menos en mis primeros diez años de vida, ¿no? Hay cosas que ya luego de este punto mi mamá me cuenta como que, ah, sí, a veces te quedas jugando y te quedas así como que viendo un punto fijo cinco minutos, te pasaba la voz y no me hacías caso. Y yo decía, bueno. Y yo decía como que, eso no te llamó la atención. Bueno. Y la verdad es que siempre fui como que de las que aprendían rápido las cosas, ¿no? Como te digo, esto casi siempre dentro de mis primeros diez años de vida, más o menos. Como que la que aprendía rápido, la que avanzaba con cositas, la niña independiente, que le gustaba hacer sus cositas solas, cambiarse, no le gustaba que la estén llevando cargada y cosas así. A comparación, claro, a comparación de mi hermana, que era la única otra persona que, mi hermana, te amo, pero es muy engreída. Era muy diferente. Muy consentida siempre, sí, es la primera, pues. Era bastante distinto, ¿no? Entonces, mis papás tenían estas dos miradas de ella, que era como que muy princesita, siempre muy manteniéndose todo limpia, ¿no? Impecable. Y yo que era una loca, pues, ¿no? Yo era una niña dentro de todo bastante tranquila, bastante tímida, no era como que de ir por ahí haciendo muchas travesuras, pero cuando me daban la libertad de jugar, yo me explayaba, y me daba contra el suelo, y me levantaba, y no lloraba, y seguía, ¿no? Y esas eran otra cosita, por ejemplo, que me contó mi mamá en algún punto, ¿no? Como que tú te dabas duro, y te parabas y seguías, ¿no? Y claro, yo esperaba ahí que te pongas a llorar, pero contigo no era. Tú te parabas y te ibas y seguías jugando, ¿no? Y fue como que... Y hasta ahorita, o sea, parezco ahí con moretones, que nunca hace su procedencia. Creo que también caminabas en puntitas, que es uno de estos síntomas, si se le puede llamar síntomas, o sea, síntomas tempranos del autismo, ¿no? Sí, es un rasgo definitivamente como que bastante común, y sí lo tuve, lo tengo, de hecho, todavía, cuando tengo mis momentos de steamiar, ya vamos a hablar un poco más también de lo que es el steaming, pero cuando tengo estos momentos como de autorregulación, me encanta todavía caminar en puntas, de hecho, las escaleras casi que solo las subo en puntas, me es muy difícil apoyar todo el pie a subir las escaleras, no sé por qué. Y son detalles que, claro, cuando lo ves en un niño, tal vez no llaman tanto la atención, un niño que dentro de todo, pues, no presenta muchos más rasgos, pero cuando ya te pones a pensar más a detalle de qué cositas podrían relacionarse, yo era alguien que giraba mucho, me encantaba dar vueltas, y no me mareaba. Claro, que también es un rasgo que se ve mucho, ¿no? De niños que dan vueltas, 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 también, pero hay otros rasgos más notorios, como que un niño no hable tan rápido, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí que los rasgos que tú tenías no preocupaban tanto a tus papás. Exactamente, ¿no? Y también cuando, pues, hablamos de autismo, se sabe perfectamente que es mucho más difícil detectarlo en personas asignadas, mujeres al nacer, que en hombres cisgénero, ¿no? De hecho, los únicos estudios que se tienen prácticamente están hechos en niños, ni siquiera en hombres, en niños cisgénero europeos, ¿no? Que son realidades muy... Muy diferentes, sí. Muy distintas, muy lejanas a la nuestra. Y recién hace una década aproximadamente que hablamos de que las personas asignadas mujeres a nacer también pueden ser autistas. O sea, cuando yo nací, ni siquiera era una posibilidad el hecho de que yo sea autista. Entonces, creo que por ahí también se puede perdonar el que muchos padres y muchos especialistas pues no hayan podido detectarlo por más que tengan a la persona ahí mismo, ¿no? Si no hay el conocimiento. Más hace 20 años, pues, ¿no? Creo que ahora ya se han roto, felizmente, varias de estas barreras que en un momento se pusieron justamente para llegar a diagnósticos. Entonces, bueno, por ese lado es bueno el avance que ha habido y también creo que las personas que levantan su voz cada vez más y los adultos que son detectados o diagnosticados tardíamente es un gran ejemplo, ¿no? De cómo hubiera podido cambiar un poco todo el panorama si es que se presta más atención a esto desde que son niños. Bueno, ¿en qué momento, o no sé si en algún momento de tu vida sentiste que eras un poquito diferente o que había algo que los otros niños tenían y tú no, o que tú sí y ellos no? Creo que para mí fue como que no hubo momento en que no lo supiera, ¿no? Más que todo fue la realización de que de que esa era como que una experiencia muy mía, ¿no? Porque, claro, yo siempre algo que a partir de mi diagnóstico digo es como que no puedo saber que algo era distinto si solo tenía una perspectiva de vida, si solo he vivido mi vida, cómo sé que este ruido que para mí es molesto para los demás no lo es, ¿no? Cómo sé que estas luces que para mí pueden ser muy fuertes para lo demás no lo son, ¿no? Si yo las estoy, según yo, percibiendo igual que el resto de ellos. A mí no me han dicho que tenga nada que podría hacer que lo perciba distinto. Entonces, siento que de pequeña como que todavía en la etapa de la infancia no me da mucha... no lo notaba mucho porque no es raro que un niño o una infancia tenga peculiaridades. Pero cuando ya vas pasando a la pubertad, a la adolescencia, ¿no? Y que empiezan a formarse grupos, empiezas a dotar distintas actitudes, a tener otros intereses y veía que ese cambio como que no terminaba de generarse en mí, es ahí cuando yo recién empiezo a decir como que acá hay algo, ¿no? Acá hay algo pasando. Siento que... Disculpame. Creo que durante mucho tiempo eso también hizo como que yo tenga esta idea de que, ah, tal vez el problema soy yo, ¿no? Porque, o sea, todos estamos, no sé, en la sala de cine. Algo que recién me he permitido a partir de mi diagnóstico ha sido el poder usar tapones en la sala de cine porque las películas de acción te revientan ahí los oídos y retumban la sala entera y yo decía, pero todos se la están pasando bomba, ¿por qué? ¿Por qué yo la estoy pasando tan mal? ¿No? Entonces era como que, ah, pues, entonces el problema tengo que ser yo, así, ahí estoy con 10 personas, 9 se la están pasando bien y una no. Claro, es una lógica que tiene sentido, o sea, tiene mucho sentido cuando tienes, y más cuando tienes 12, 13, 14 y vas recién descubriendo el mundo. ¿Pero te costaba socializar o te costaba, no sé, generar amistades? Creo que más que generar amistades lo que me costaba era mantenerlas. Me costaba mucho mantener los vínculos porque soy alguien que, si no está enfrente mío, te olvide, ¿no? Tanto con las cosas como con las personas. De hecho, yo cuando empecé a tener enamoraditos decía, oye, que, casi digo lisuras, ¿puedes decir lisuras? Sí, 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 sí. Y me decían, que de puta madre, porque termine con el flaquito y al día siguiente ya está superado. No, era TDAH y el autismo, ¿no? Era porque luego me di cuenta de que me pasa con todo, o sea, cuando, eh, si dejo de ver a alguien por mucho tiempo, simplemente ya desapareciste como que de mi plano, a menos que haya algo que me recuerde a ti, que me, entonces, como que muchas veces tener esa frecuencia que requiere generar un lazo de amistad, me costaba, porque yo tenía, aparte de que mis intereses no necesariamente eran los más comunes, mientras mis amiguitos estaban como que con música más actual, más urbana. Mi papá es alguien de rock muy antiguo, y yo soy alguien que se obsesiona, pues, con las cosas, ¿no? Me gusta algo y me gusta, entonces, todos estaban, no sé, con Ty y Yankee, yo estaba con The Beatles, ¿no? obsesionadísima y armando mis álbumes de playlists y cosas y haciendo mis exposiciones sobre The Beatles, ¿no? Y era como que todo el mundo tenía que saber que a mí me gustan The Beatles. Entonces, como que muchos gustos por ahí que no estaban, pero algo que, algo que creo que no es secreto para nadie, que las personas autistas son mucho más vulnerables a sufrir bullying, a sufrir resignación social de distintas maneras o a ser vulnerables de distintas maneras, pero en mi caso, creo que al haber crecido sin un diagnóstico, eso me forzó a tener que adaptarme, era como que, ok, yo sé que estas actitudes llaman la atención y si las hago, bueno, voy a llamar la atención, eso puede generar que se burlen de mí, eso puede generar, entonces, obviamente, no las voy a hacer cuando esté en el colegio, o no las voy a hacer frente a este grupo de personas. Veo que esa chica que tiene estos rasgos, estas actitudes, es popular o se lleva mejor con la gente, entonces, voy a adoptar ciertos rasgos, voy a copiar ciertas actitudes. Entonces, me sirvió como un mecanismo de defensa durante mucho tiempo, como que ir copiando cosas de distintas personas para aprender a socializar, pero en cierto punto también me sacó la vuelta porque fue como una tremenda crisis de identidad cuando me llegó el diagnóstico fue como que soy pedacitos de todas las personas que he conocido en mi vida. Claro. Entonces, fue como que un choque ahí raro. Es un método de supervivencia, pues, ¿no? Copiar actitudes de otras personas para encajar en un medio, que en este caso, pues, la vida escolar cuando eres chiquito es super dura. De verdad, a veces es muy complicado y como dices, sí, creo que las personas que tienen autismo, bueno, las personas autistas tienen más posibilidades de ser boleadas justamente porque las personas, porque no se informa, creo, ¿no? Creo que hoy en día espero, de verdad, que los padres que son jóvenes le digan a sus hijos, mira, esto no se hace, él ve las cosas de una manera diferente que tú, pero todo está bien. En cambio, antes no. O sea, es más, yo creo y estoy segura que en mi salón del colegio había más de una o dos personas autistas que no estaban detectadas para nada o que al menos a mí nunca se me acercó nadie a decirme, oye, mira, tu compañero tal es autista, entonces, pues, ve las cosas un poquito diferente o de repente no griten tanto o para entenderlo un poco más y creo que antes pasaba más inclusivo, o sea, hay mucha gente que es adulta que ha desarrollado toda su vida no sabiendo y probablemente que hasta ahora no sepan que son autistas. Totalmente, yo también ahorita que me pongo a pensar en retrospectiva es como que estoy más que segura que tal persona era autista o pertenecía a algún espectro de la neurodivergencia, ¿no? Entonces, es como que y de hecho a raíz de mi diagnóstico como que se empiezan a cuestionar más en mi familia y en mis círculos como que si tú eres autista podría ser una posibilidad también para mí o para esta persona que conozco porque ya nos sacaste de este panorama de que un autista se ve así, 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 con estos rasgos, ¿no? Entonces, ya abriste la posibilidad de que esa sea una opción y de hecho hay muchas personas que han sido diagnosticadas cercanas a mí después de mí porque venían y era como que oye, ¿puedo conversar contigo? ¿Me pasa esto y eso y esto? Una tan random como una ex jefa, o sea, que nos conocimos ahí en el trabajo y ella, yo desde que la vi dije, ¿no? Podías detectar de repente. Claro, siento que se hace muy sencillo entre nosotros, eso es algo que a mi mamá le digo, yo de verdad estoy perdiendo dinero acá, le digo, diagnosticando gente, yo sé que, no lo haga, por favor, no lo diagnostiquen a nadie, no estamos acá promoviendo. Es reconocer ciertas cosas. Pero es muy reconocible cuando tú tienes los rasgos, ¿no? Son cosas que, no sé, creo que para una persona que es ansiosa es mucho más fácil reconocer a una persona en estado de ansiedad que no es necesariamente completamente visible a alguien que no necesariamente experimenta episodios de ansiedad en su día a día, ¿no? Entonces creo que simplemente pasa lo mismo, te es mucho más fácil reconocer rasgos que tú mismo tienes. Escuché en una de las entrevistas que hice a este podcast que tú de niña sentías que estabas enferma en algún momento y que como que buscaron mucho tiempo un diagnóstico, algo que dé respuesta. Los primeros diez años de mi vida, bien, regios, hermosos, hasta ahí todo pasaba bastante desapercibido, yo iba triunfando así por la vida, fingiendo ser una humana cualquiera. Pero cuando cumplí como once, doce años, nos hicimos un cambio muy brusco. Nos cambiamos de distrito, me cambiaron de colegio, pasé de un colegio bastante pequeño dentro de todo, de una promoción, ponte, de cuarenta, sesenta alumnos a una promoción de casi doscientos, trescientos alumnos, un colegio muy grande, muy amplio, ¿no? Que claro, mis papás estaban felices, pero yo llegué y estaba asustadísima. Tarda gente. Era demasiada gente, mucha bulla, un salón repleto, encima que me estaba adaptando al nuevo distrito, a la nueva casa, al nuevo colegio, ¿no? Entonces fueron como que de una todos los cambios y de un momento a otro simplemente un día como que me apagué, desperté un día y quise pararme y no podía. Y sí podía hablar, pero me sentía como que muy cansada, me sentía así como muy bajoneada, no sé. Y estaba, recuerdo que nada más estaba hecha en mi cama, no quería ni siquiera tratar como que de alzarme y llamó a mi mamá y me dice como que a ver, ven, tal vez toma desayuno o algo y cuando me siento en la cama para intentar pararme, no sentía mis piernas, o sea, literalmente no tenía como que fuerza, ya no sé cómo describirlo, simplemente las órdenes que le daban decían no. Y mi mamá claramente se asustó, llamó a mi hermana, recuerdo que mi hermana trajo como que agujas y empezó a pincharme y era como que no te siento, o sea, no te siento. ¿Perdí la sensibilidad totalmente? Perdí la sensibilidad totalmente, me llevaron a la clínica, me hicieron un montón de pruebas para ver como que a los músculos, pruebas dolorosísimas encima, para ver qué había pasado, recuperé como que la movilidad tipo al día siguiente, ese mismo día un poco por la madrugada, pero estaba así como que por momentos iba y venía y perdía fuerza y recuperaba y perdía fuerza, entonces ahí empezó como que nuestro proceso de búsqueda familiar que en ese entonces creíamos que como cualquier otra enfermedad iba a ser algo que íbamos a ir al doctor y nos iban a decir ya está, tómate esto y no sabíamos que estábamos empezando un camino de casi siete años sin respuesta a lo peor. Yo empecé con estos bajones de energía cada vez más frecuentes, iba al colegio y de la nada como que me desmayaba o estaba en el salón y me empezaba un ataque de ansiedad que para esto yo dentro de todo como que tenía cierto manejo y podía llevarme al baño o algún otro espacio y tenerlo ahí pero al final pues los estaba teniendo, ¿no? Ya no aguantaba la luz, estaba muy sensible con el tema de la luz, los ruidos, cuando estaba en mi casa nada más literalmente pedía que apaguen todas las luces que no pongan ninguna bulla recuerdo que pedía hasta que quiten los relojes porque escuchaba y me desesperaba mil y me ponía como que debajo de la colcha para que no entre nada de luz y me podía quedar ahí dos días enteros nada más saliendo me traían comida y seguía ahí días enteros de dormir o al contrario días enteros de no dormir ¿no? me podía pasar a veces 72 horas sin dormir como me podía pasar las 72 horas pero en rangos de sueños y empezó a hacer y era como que duraba tres meses cuatro meses y en la nada luego de haber estado hibernando recuperaba energía y pasaba todo y regresaba a la normalidad y nuevamente pues claro íbamos a los doctores y era como que pero no tiene nada ahorita o sea ¿qué le vamos a buscar si no tiene nada? entonces era como que bueno empezaba nuevamente la etapa escolar marzo julio agosto septiembre como en octubre nuevamente empezaba con los estímulos la migraña me dijeron como que no es el tema de la migraña lo que le afecta a ella ¿no? porque yo era unos dolores de cabeza que vomitaba del dolor de cabeza ya no podía muy intenso se me ponía como que borrosa la visión una sensorialidad horrible no quería que nada me roce la piel no quería ni siquiera ducharme porque sentía que me dolía el agua era demasiado todo se sentía demasiado intenso simplemente estaba así como que en octubre noviembre diciembre se iba intensificando y casi siempre como cinco años seguidos los meses entre noviembre a marzo que todo el mundo estaba de vacaciones yo estaba enferma enferma y tus papás imagino que estaban muy preocupados claro que no tendrían una respuesta dentro de todo esto nosotros pues seguíamos con los exámenes seguíamos en las intervenciones en las citas me internaban en el hospital del niño estuve como que entrando y saliendo del hospital del niño mucho tiempo les dijeron a mis papás que era lupus que era artritis juvenil me hicieron las pruebas que no que era un tumor cerebral o sea imagínate también como padre estar recibiendo esas noticias puede ser esto le hacen las pruebas no, no es puede ser esto le hacen las pruebas no, no es entonces ellos eran como que no sé si es peor no sé si alegrarme porque no es o entristezarme porque aún no sabemos qué es porque al menos cuando ya sabes contra qué estás luchando pues te da un panorama tienes herramientas exacto tienes una guía pero si nadie te da respuesta es como y fueron así unos 5, 7 años de constantes dolores de cabeza bajones de energía ya sabían los profesores que yo noviembre y diciembre empezaba a hacer exámenes desde mi casa o iba solo a hacer exámenes porque no me aparecía en el colegio simplemente no podía o estaba internada estaba en estos constantes como que apagones claro esto hoy en día ya tienes una explicación ahora claro pero en ese momento no se les ocurrió no seguir con un un psiquiatra un neurólogo ¿no? que por ahí que me corrige si no es así pero son los profesionales que quizás te pueden guiar a un diagnóstico de neurodivergencia sí totalmente de hecho llegamos con un neurólogo me sacaron tengo o sea placas de prácticamente todo el cuerpo entero ¿no? localizadas del cerebro del toro de todo de todo lo que se pueda tener placas me han hecho lo cual lo cual también en cierto punto pues era un una gran demanda económica al final la salud acá en Perú y tener respuestas rápidas si lo haces por la vía privada es muy caro si lo haces por la vía pública puedes usar en vez de 7 años 15 exacto o más entonces a ese punto mis papás estaban desesperados y era como que obviamente la salud de su hija pues no importa llegamos a un neurólogo él fue el último que nos dijo como que ok puede ser un tumor cerebral vamos a hacer las pruebas nuevamente resonancias y salió que si tenía uno pero nada muy nada muy importante realmente uno que es en general bastante común que es más hacia el tema hormonal ok no más el tema en la hipófisis de lo que fue periodo y cosas todo ciclo hormonal en general pero no se relacionaba pues con los con los síntomas que yo estaba teniendo y ahí me dicen como que ok o sea de parte de salud ya no hay nada más que podamos investigarle pasen a lo mental ¿no? a salud mental empecé allá me derivaron directamente al arcoherrera porque dijeron como que o sea alguien que ya tiene tantos años en esto ok claro de frente me mandaron hacia allá y yo dije bueno más que todo porque nos dijeron allá están los mejores profesionales que muchas veces en los hospitales hay profesionales con tantos casos que tienen muchísima experiencia realmente realmente eso yo lo doy por seguro o sea nuestro sistema de salud es el que falla no necesariamente nuestros profesionales algunos en realidad sí algunos sí pero muchos otros no o sea muchos son muy buenos como el que voy a contar ahorita a ver entonces pasamos a la etapa de salud mental empiezo yo con psicóloga me dijeron como que como todavía está chiquilla que vaya primero con sesiones ¿no? para que vaya tratando de de sacar lo que podría hacer porque para esto le decían a mis papás que probablemente yo estaba como que queriendo llamar la atención llamar la atención llamar la atención ¿no? durante siete años seguidos y no sé es que bueno sí supongo que es una respuesta al ya no tendremos opciones para ellos lo que me parece extraño no es que no hayan quizás ido antes por este lado ¿no? claro creo que los los rasgos que yo mostraba ahora que los pongo en perspectiva es como que claro esos apagones que yo decía aún los tengo solo que ahora los controlo ¿no? y ahora ya sé que son y ahora sé que son bajones de energía y que cosas tengo que hacer para evitarlos no siempre lo puedes evitar pero ¿no? y es ahí cuando por más que por ejemplo no sé si quiero hablar y le digo a mi cerebro que hable no me va a hacer caso porque para mi cerebro en ese momento no es necesario estoy ocupado en mantenerme viva ¿no? en mantenerme encendida con eso ya lo estoy dando todo entonces en ese momento era como que caminar no necesitas caminar mami estamos bien estamos bien aquí echaditos ¿no? ¿para qué quieres caminar? entonces te apago esa parte no la necesitamos ahora lo entiendo ahora entiendo dónde venían pero en ese lado claro ellos buscaban focalizado en lo que yo decía que me dolía o que me molestaba que pueden ser síntomas de ciertas enfermedades exactamente tenía sentido que por unos años no sé si años unos pequeños años por un tiempo al menos busquen una respuesta curable o que corresponde a una enfermedad o inclusive alguna condición pero más conocida no sé si conocida porque yo creo que el autismo es conocido creo que más recientemente o más tomado en cuenta más puesto como una posibilidad pero bueno en esa época de repente era un poco diferente todavía esto claro era todavía algo como que muy infantil si no te lo detectaron en tus primeros 5 a 7 años de vida ya se descarta esa opción para ti ¿no? el autismo es de la infancia y así se tenía antes entonces bueno paso a la etapa de salud mental empiezo con una psicóloga muy querida muy linda pero para esto yo dentro de mi mecanismo de defensa de aprender a sobrevivir aprendí muchísimo sobre interacción humana relaciones o sea yo con 11, 12, 13 años que ya nos estaba llegando el internet y teníamos nuestros primeros celulares por ahí yo lo que me metí a buscar era eso ¿no? como que cómo hacer amigos cómo interactuar ¿no? cómo caminar cosas muy básicas que para los demás es como que muy innato ¿no? y acá claramente ¿no? pero es muy inteligente igual buscar ¿no? como cómo hacer amigos si quieres hacer amigos y no sabes cómo ¿no? era como cómo hablar cómo entonar la voz ¿no? yo practicaba mis caras frente al espejo antes de salir mi cara triste enojada feliz preocupada como que todas las que vaya a necesitar ese día entonces y yo estaba en una etapa también en la que ya después de tantos años estaba muy reacia con todo lo que tenga que ver con médicos ¿no? era como que acá nadie sabe nada ¿no? acá nadie entiende nada entonces realmente en esa primera etapa como de salud mental no puse mucho de mi parte yo dije como que yo acá voy a manejar las cosas y voy a decir lo que yo quiera decir para que me puedan dar de alta rápidamente no estaba siendo sincera exactamente ¿no? estaba siendo una pilla mentirosilla ¿en esa etapa qué edad tenías? en esa etapa tendría unos 15 16 tal vez ya acabando el colegio yo lo sacué como a los 17 estaba como en tercero cuarto de secundaria entonces claro quería hacer mi vida de adolescente normal no quería estar yendo a sesiones con el psicólogo que ya sabía encima o tenía esta idea de que ¿para qué vengo si no me vas a detectar tú tampoco o sea estoy perdiendo mi tiempo yo nada más quiero salirme de acá empezamos con distintas terapias distintos recuerdo que nunca me hablaron ahí sobre medicación empezamos con sesiones me iba bien dentro de todo hasta que bueno ya no había como que mucho más que hacer y recuerdo que la psicóloga estaba embarazada mientras me estaba atendiendo pero ya le tocaba su licencia y yo dije ahí como que ah no yo más cambios no eres la segunda persona a la que le escucho lo mismo y a mí también me pasó que yo tenía una psicóloga que se embarazó ¿por qué se embaraza? y cuando se embaraza pues se dan de licencia y ya chau es muy difícil encontrar realmente un profesional de salud mental con quien conectar entonces ahí bueno yo dije como que no yo ya no quiero hacer más sesiones recuerdo que también había pasado con un psiquiatra que él fue el desgraciado que le dijo a mi papá lo de ella lo que quiere es llamar la atención ella está muy engreída acá es que es la hija menor ella está muy engreída por ustedes y ya o sea está buscando excusas ¿no? básicamente fue como como no quiere ir al colegio ajá literalmente es como que no quiere ir al colegio pero le hemos hecho mil pruebas no tiene nada le hemos pasado por salud mental no tiene nada es como que la niña está bien ¿no? sí con su vida dígale que le eché ganas ¿no? ¿y qué pasó después de eso? o sea ¿sí seguiste con esos episodios hasta toda la secundaria? ¿o en algún momento pararon? sí hasta toda la secundaria todo eso siguió hasta que ya como a los 16, 17 tal vez yo le dije a mis papás como que me cansé o sea yo ya no voy a buscar más igual los episodios los voy a tener con o sin la búsqueda del diagnóstico entonces yo ya no voy a buscar más ¿no? y que que sea lo que sea de hecho ahí quise estudiar medicina un tiempo porque dije yo voy a encontrar mi diagnóstico bueno yo voy a autodiagnosticar claro yo resuelve dije nadie me encuentra me lo encuentro yo obviamente no seguí con ese camino el camino de la medicina me di cuenta que no era lo mío pero ahí simplemente ya decidí que no iba a buscar más y empecé también ya pues con eh salí del colegio ya no tenía como que esa presión y todo ese contexto cambió muchísimo una vez que salí del colegio mi contexto cambió eh empecé a estudiar algo que pues en ese entonces cosas que a mí me gustaban ¿no? empecé a hacer más cosas que a mí me gustaban tenía mejor manejo del tiempo porque ya no estaba en un horario de ocho horas claro ¿cuánto tiempo estamos en el colegio? como seis o ocho horas de siete de la mañana a dos de la tarde sí un montón muchas horas entonces como que nuevamente empecé a regularizarme y no era como que ah ¿se te pasó? no sí se me pasó ¿no? como que los tenía pero no eran tan intensos no era como que ah por ahí que puedo tener estas noches de insomnio las migrañas pero ya no tenía estos episodios por ejemplo en los que ya no siento una parte de mi cuerpo ¿no? me daba más claro era como no sé si llamarlo así pero esta batería social que a veces tenemos y se apaga pero en tu caso ya se lleva el piso literalmente era como que acá no se acabó la batería me desconectaron del tele me sacaron de todo o sea era un apagón total y una vez que mi contexto fue cambiando como que se regularizó un poquito todavía no total pero un poquito y así ha ido cambiando como que sucedían cosas en mi vida o se agregaban muchas cargas tipo empezó la adultez ¿no? laborales de estudios lo que sea nuevamente regresaban los episodios me daba el tiempo de calmarme de tomarme un tiempo me estabilizaba y era como que qué curioso ¿no? era como que vemos un patrón no soy solo yo es como la carga alrededor tuyo de la vida simplemente de la adultez la carga de la vida de la adultez que era como que si no lo sé manejar ahora ya con diagnóstico ya también pasé por terapias y procesos justamente para identificar cuáles son mis detonantes de qué sensorialidad de esos estímulos me tengo que cuidar porque en el autismo no es algo de que ok me pasó esto y probable y ahorita voy a detonar a menos que sea algo que realmente te triggere ¿cómo dice eso en español? ah creo que detonar eso sí, claro a menos que realmente sea algo como que te detone algo muy específico es más como que tienes tu vasito de agua y hoy día escuché un claxo muy fuerte te llenó un poquito me pusieron no sé fui en el transporte público tres horas un poquito más llegué en la casa y tuve insomnio un poquito más entonces así se va acumulando durante tu semana dependiendo qué tanto puedes detonar en tres días en una semana en un mes ¿no? y el cuerpo te va dando señales ¿no? va cambiando como que ciertas rutinas te vas poniendo más sensible a ciertas cosas una vez que ya sabes por qué es y sabes también cuáles son tus sensorialidades tus límites de tu perfil sensorial ¿no? con qué puedes lidiar y hasta qué punto puedes lidiar como que lo puedes controlar pero claro antes era como que no yo quiero ser social entonces si mis amigos salen todas las noches y hacen plan de lunes a viernes yo también ¿no? y el sábado estaba ahí resucítenme ¿no? lo lograba pero el sábado ya o sea yo ya no podía con mi vida una semana de recuperación ¿no? sí es que a veces es tan importante hasta ponerle un nombre a lo que nos pasa y en este caso tú tuviste un diagnóstico tardío ¿cómo llegas a este diagnóstico finalmente? para esto yo ya vivía fuera de Lima vivía un tiempo en Cajamarca y allá nuevamente la vida se complicó estaba trabajaba desde casa me di cuenta que es algo que a mí me funciona bastante tú fuiste por voluntad propia a vivir a Cajamarca sí fui por voluntad propia qué bonito dije la pandemia acá no yo no quiero experimentar esto me voy entonces se me dio la oportunidad de vivir en Cajamarca me fui con mi pareja de ese entonces pero igual no podíamos evitar que estábamos en una pandemia que yo estaba preocupada también por mis papás acá estaba pasando por algunos temas familiares mi expareja era es chef entonces pues no habían restaurantes abiertos en ese entonces había un solo ingreso que era el mío por lo que yo estaba dentro del rubro salud entonces igual habían como que cargas de hecho la pandemia trajo mucha carga definitivamente ¿no? en distintos contextos y a todos en distintos rangos o sea creo que nadie se libró y tuve un detonante muy fuerte que fue un problema familiar en ese momento que para mí me desestabilizó completamente ¿no? y ahí empiezo a tener como que nuevamente los ataques de ansiedad los ataques de pánico aparte de que generados por el problema que estaba pasando en ese momento empecé nuevamente como que todo me detonaba muy rápido los dolores de cabeza y era como que otra vez después de tiempo que raro y un día recuerdo que justo mis papás habían ido de visita y yo tengo como que un súper ataque no sé si de ansiedad simplemente como que un ataque ¿no? en el que estaba ahí no podía controlarme no podía dejar de llorar no sabía que me pasaba me dolía todo me dolía la cabeza quería vomitar todo me pasaba al mismo tiempo y mi expareja claro había visto alguno de mis episodios pero tampoco sabía que era pues ¿no? entonces todos se lo atribuíamos al final en la ansiedad que era lo que siempre lo único que me dijo de salud mental ¿no? como que es ansiedad crónica lo que ella tiene ¿no? la vida la pone muy ansiosa y por eso ella reacciona así ante todo no yo como que haya no la luz te pone ansiosa el transporte público te pone ansiosa vivir te pone ansiosa y yo bueno será será entonces me dijo ansiedad crónica y yo ya pues lo tomo y recuerdo que no sabía él ya qué hacer tampoco como que para contenerme porque era algo que hasta a mí misma me sobrepasaba y recuerdo que llamó a mis papás ¿no? yo le dije como que llama a mis papás o sea ellos están acá en Cajamarca llámalos vinieron me calmaron un poquito me ayudé también con un par de clonas estuve ahí estabilizada un par de clonas sí bueno pues seguro un par es bastante no sí cuando mi papá llegó yo ya me había tomado las clonas y mi papá siguió preguntándole como que por su otra hija no mi hermana sino la otra somos dos ¿no? entonces ya ya estaba en otro lado yo perdida en el espacio me estabilicé y ahí mis papás me dijeron como que ok necesitas retomar terapia y yo como que sí tienen razón no o sea lo veo lo veo lo necesario bueno siempre es una buena idea retomar terapia siempre por favor todos llevemos terapia creo que es súper importante que todos no necesitamos estar en un mal momento para iniciar terapia o sea creo que deberíamos empezarlo cuando estamos bien exacto exacto sí totalmente entonces dije bueno empecé a buscar pero ya yo tenía estas malas experiencias ¿no? ahí en Cajamarca empecé yendo a un centro de salud mental comunitario que la experiencia estuvo bien en general en el rango de psicólogos ¿no? incluso hubo una primero con que no conecte mucho de ahí pedí que la cambien ¿no? pedí si podían transferirme con alguien más me transfirieron el tema casi siempre era con los psiquiatras ¿no? que eran como que muy los psiquiatras suelen ser más fríos porque no te escuchan ¿no? no es como un psicólogo que te escucha que te habla ni llora ni llora ni soy yo Sara y ya me estás medicando sí son más de que ah ok clona no mentira literal sí son así dos tres cosas que recetan y a veces sin indagar tanto realmente para salir un poco de los episodios rápidamente exacto es como que con esto te vas a sentir mejor y eso es lo que queremos ahorita ¿no? como apagar el fuego exacto básicamente era como que ya y no tenía muy buenas experiencias con los medicamentos entonces también estaba un poco así como que reas entonces era como bueno le dije a mis papás como que está bien voy a empezar terapia pero como ya pues ya adulta independiente ¿no? este busqué una que se adapte a a mis lineamientos a mi forma de pensar y encontré una con la que finalmente pude como sacar todo hacer match y también que lo hacía ya también desde la conciencia adulta ¿no? desde la voluntad propia lo cual es muy distinto y muy importante ir a terapia y aventurarte a ir al psicólogo si nunca ha sido por decisión propia porque cualquier cosa que te imponen no va a resultar igual exacto entonces como yo misma te conté ¿no? antes ya había estado en terapia probablemente me hubiese ayudado probablemente hubiésemos podido incluso hasta adelantar el proceso pero yo decidí que no estaba con la voluntad ¿no? entonces lo que cambió en este momento fue la voluntad y dije no, necesito ayuda y para esto había tenido como que mi episodio depresivo de haber estado como que encerrada un tiempo sin trabajar un par de meses ya mi expareja estaba trabajando entonces había podido dejar de trabajar un par de meses en lo que me estaba recuperando y estaba con el tema de los ataques de pánico y demás y después de mucho no querer encontré tiktok y dije bueno ya me lo descargaré ya no tengo nada más que hacer vivo en una zona rural acá no hay ni con quien conversar ¿no? aparte pandemia aparte pandemia entonces dije bueno ya vi todo lo que vi en instagram será me descargué tiktok y su algoritmo ahora ya como en ese entonces todavía no me dedicaba al marketing ahora ya venero el algoritmo de tiktok por favor sí es lo máximo es gran algoritmo un aplauso para sus creadores ahí descubrí tiktok y muy rápidamente el algoritmo empezó a llevarme a cosas de salud mental imagino por lo que estaba pasando ¿no? por las cosas a las que yo les prestaba atención y demás y muy rápidamente empecé a caer exclusivamente en tdh autismo tdh autismo y yo decía como que ah que curioso ¿no? como que a todos nos está recomendando eso o solo a mí me empezó a salir publicidad como que de no sé mantas de peso para calmar la ansiedad en el autismo ¿no? columpios sensoriales qué publicidad tan específica hasta que empecé ya yo a ahondar más en creadores autistas adultos ¿no? que contaban sus experiencias de la infancia y yo decía oye creo que nunca me había relacionado tanto con un perfil como me relaciono con este grupo te identificabas me identifiqué muchísimo y muy rápido y o sea a mí me habían planteado tres mil diagnósticos a lo largo de mi vida y todos como buen autista los había investigado a fondo y con ninguno decía esto es o sea ni siquiera con la ansiedad yo sabía que era ansiosa soy ansiosa pero aún así era como que soy ansiosa pero hay algo más ¿no? esto no es todo claro porque a veces los diagnósticos neurodivergentes son varios son varios y a veces por cerrarse en uno o cerrarse en el otro no se ve un panorama completo de lo que está pasando al final son etiquetas que ayudan a eso al estudio más que todo ¿no? es como que un conjunto de características y rasgos pero al final podemos tener muchísimos rasgos de muchísimos diagnósticos solo que tal vez no son los suficientes para ser etiquetados como tal entonces bueno yo hice tan buen match con esta psicóloga que dije ya les había intentado decir en el centro de salud mental el comunitario como que oye podría estoy pensando que podría ser una posibilidad ¿no? el que tenga alguna en ese entonces no sabía ni cómo decirlo ¿no? que pueda ser autista o TDAH le empecé a contar ¿no? y me dijo como que no, yo te veo bien ¿no? o sea, tú me hablas tú me miras a los ojos te expresas muy bien eres sociable ¿no? y además en todo caso si lo fuese ya a este punto de tu vida ¿para qué quieres saber? ¿no? y yo como que yo creo que sí quiero sí yo creo que sí quiero bueno y a la otra psicóloga que era una privada dije bueno me arriesgaré también pues ¿no? ella si me manda a volar dije ya será y le dije ¿no? lo mismo como que hoy he estado en TikTok ya desde ahí empezaba mi consigna he estado en TikTok y me han empezado a salir estos videos pero ya muchos ¿no? y empecé a averiguar y siento que podría ser y me dijo como que ah bueno si quieres lo averiguamos ¿no? de hecho tengo una paciente que tiene más o menos tu edad y hace poquito se acaba de diagnosticar autista entonces si gustas le puedo preguntar si te le puedo dar tu número para que conversen para que te cuente un poco entonces yo me quedo así ¿me estás validando? ¿no? ¿es esto la validación? super encontrar a alguien que te escuche realmente que no lo lance así nada más como que sí claro que sí ¿no? entonces bueno ahí empezó mi proceso hablé con esta chica me compartí el centro hablé con ellos también y justo mis papás para esto tanto mi hermana como yo vivíamos en Cajamarca entonces ellos iban muy seguido son papás ahí los dos entonces iban a cada rato estaban allá entonces nuevamente por si te menciono que mis papás estaban ahí porque ellos no viven ahí entonces nuevamente dio con que estaba en una época en la que ellos estaban ahí y ok yo sabía que ellos iban a llegar entonces dije bueno cuando vengan les voy a decir ¿no? que quiero intentar ver si el diagnóstico ¿no? y recuerdo que fuimos a cenar ¿no? dije como que ay vamos a conversar porque tampoco sabía cómo iban a reaccionar mis papás nunca han sido de cerrarse ante ideas que les pueda proponer pero al final es un poco raro creo que como tu hijo o tu hija con 22 años ven y te digo ay creo que soy autista ¿no? de la nada suena un salir del clóset autista de hecho hicimos un taller al respecto sobre el salir del clóset dentro de la neuroemergencia es una segunda salir del clóset tener que salir del clóset con amigos con familia y explicar que no estoy loca y que aún muchos no lo entienden creo que más difícil fue decir que soy autista que decir que soy bisexual totalmente entonces bueno ahí les dije como que oye he hablado con con mi psicóloga y más que todo le tiré la responsabilidad de ella como que mi psicóloga dice que puede ser que puede ser ella piensa porque dije ay yo ya me valieron una vez y ya me gustó yo no quiero que me invalida aquí nadie y me dijeron como que ah bueno vamos a averiguar sí fue como que se quedaron un poco como descuadrados pero fue como que bueno vamos a ver no y empezamos ahí me hicieron como lo hicimos por particular la verdad es que el proceso tuve el privilegio de hacerlo por particular con la ayuda de mis papás y el proceso fue mucho más rápido tengo historias experiencias de amigues que se han pasado cinco o seis años tratando de hacerlo a través del estado y por el hecho de ser adultes se lo niegan muchísimas veces o ni siquiera les permiten iniciar los procesos entonces claro porque seguramente se piensa esto que se pensaba hace años si no te lo te quedan de niño ya no es no vale tanto la pena quizás invertir recursos en adultos que ya han sido funcionales y que quieren averiguar si lo tienen lamentablemente porque yo creo que ayudaría muchísimo sí definitivamente pero el pensamiento está en eso de si ya lo lograste hasta aquí ya para qué quieres ayuda ya tú solita pudiste hasta acá ya sigue sigue entonces yo sé que eso ha sido un gran privilegio también haber podido tener el diagnóstico tan rápido con quién te diagnosticas con qué especialista o qué profesional de la salud con una psicóloga con una psicóloga que tiene alguna especialización en autismo ajá en este caso era un centro especializado en todo lo que son condiciones de neurodivergencia entonces que había sido por recomendación de esta chica de otra paciente de mi psicóloga exacto entonces ella me recomendó de frente a este lugar y me dijo como que mira a mí me recomendaron este lugar porque no invalida a autistas adultos y realiza diagnósticos para adolescentes en adelante entonces fue como que ah genial no perdamos ah sobre todo mujeres y adolescentes mujeres, adolescentes y adultos que son como que los tres rangos o los tres perfiles más difíciles de diagnosticar ¿no? pero como te digo hombres y infancias son los primeros en ser diagnosticados siempre entonces dije ah genial no perdamos más tiempo fuimos, pasé me tomaron tres entrevistas y varios como formularios y con eso me dijeron como que graduada ¿no? de autista con eso ya te dan el diagnóstico me dieron el diagnóstico en total ¿qué te dijeron con el diagnóstico? ¿cómo te dan ese diagnóstico? fue como una cuarta sesión que tengo en ese entonces como todavía hemos estado estábamos en pandemia yo las hice virtual porque casi siempre son presencial como que para poder ver tus comportamientos ¿no? porque al final es nada más una entrevista hablada básicamente no se puede sacar el autismo como que con un escaneo a tu cerebro ni nada así claro sí entonces cuando me lo dice nada más fue como que ok efectivamente los rasgos que presentas ¿no? son suficientes para categorizarte dentro de lo que sería autismo grado 1 ok o lo que antes es conocido como asperger que pues ya sabemos que eso ya no se utiliza más y te sentiste bien de encontrar por fin una respuesta o un nombre a varias cosas que te pasaban sí definitivamente de hecho recuerdo que la mañana en la que sabía que iba a recibir la respuesta sobre si sí o si no estaba muy nerviosa tuve un ataque de ansiedad estaba llorando porque era como que ya he llegado hasta este punto en que están a punto de decirme si es o no y me van a decir no es y era como que y si otra vez me dicen que no es te daba miedo que la respuesta sea no me daba mucho miedo que la respuesta sea no porque yo me había sentido por primera vez como que acogida en un perfil en una comunidad por primera vez creo que tenía este sentido como de de pertenencia de ay este puede ser mi grupo no finalmente aquí pertenezco claro eran como que por primera vez encontré un grupo de personas que comparten experiencias realmente similares a las mías entonces sí estaba muy nerviosa de que me digan que no era como que pucha si me dicen que no tocará seguir buscando no era como que pero ya estoy un poco cansada de buscar también con 22 y eso que dentro de lo que es diagnóstico tardío en mujeres es un rango bastante temprano el promedio es de 30 35 en adelante inclusive muchas mamás han sido diagnosticadas autistas porque sus hijas o hijos son autistas exacto entonces recién ahí cuando ya son madres se diagnostican y ha pasado pues toda una vida literalmente sí y hasta que no tienen como que el perfil y les dicen como que alguien tan cercano a ti puede ser creo que uno no ni siquiera se pone en la posibilidad entonces sí cuando recibí el diagnóstico realmente fue como que mucha emoción porque por primera vez tenía este de ya tiene un nombre o sea mi completo mi completa razón de existir ya tiene un nombre porque no es como no sé me ha tocado que muchas veces me dicen como que no puedes tomar el autismo como una parte tan importante de tu identidad no puedes dejar que el autismo te defina exacto pero es como que el autismo es como yo escucho como yo veo como yo siento es mi tacto es como yo es como yo pienso es mi cerebro literalmente como no puedes dejar que tu cerebro te defina quizás sea mejor dicho lo que se refieren a estas personas quizás o este comentario que lo he escuchado varias veces es que el autismo no te limite pero puede ser parte es parte de ti entonces tiene todo el sentido que sea una porción muy importante de tu forma de ver las cosas de pensar de sentir de relacionarte de socializar literalmente o sea rige mi cerebro rige cada una de las partes y aspectos de mi vida o sea cada segundo y cada momento en el que sé que estoy sobrepensando hasta en mis movimientos corporales se lo tengo que atribuir al autismo entonces creo que no hay manera como que de desligarlo de mi identidad entonces sí fue muy bonito tener ese sentido de pertenencia pero algo que no esperaba era lo que llaman el luto del diagnóstico que era yo creí que una vez que tenga el diagnóstico iba a ser como la solución a todos mis problemas y acá terminó la búsqueda y no ahí empezó un nuevo proceso también bien complicado que fue ahora tengo que reconocerme autista ante la sociedad empezar a pedir mis acomodaciones si ya sé como te decía lo del cine si ya sé que el ruido del cine es muy fuerte para mí ok empezar a ir con tapones al cine pero no es tan sencillo porque la gente pregunta y la gente te mira y la gente no disimula cuando ven algo distinto en lo más mínimo la gente no disimula entonces si ya llamas la atención siendo autista como infancia donde está como que permitido aún tener ciertas peculiaridades como adulto llamas mucho más la atención muchas veces ¿no? por el hecho de ser peculiar ¿no? que era es una palabra que de por sí a mí me gusta bastante la he como adoptado y reivindicado mucho la palabra de especial las detesto ¿no? creo que me ayuda a esto no decirlo como ser diferente no creo que venga a ser diferente pero sí creo que tengo mis peculiaridades propias del diagnóstico peculiar peculiar yo me considero una persona peculiar y empezó a partir de mi diagnóstico todo este proceso de ok retomar mis actitudes autistas que durante mucho tiempo había reprimido justamente porque sabía que me podían llevar a que me hagan bullying a hacer punto de señalamiento a hacer punto de comentarios entonces fue como que que me expliquen como no sé yo soy alguien que mueve mucho las manos cuando está feliz es el típico lo que llaman en el aleteo ¿no? es como que me emociono y agito las manos y cierro los puños o como te decía hasta ahorita me relaja mucho el dar vueltas el caminar en puntas el caminar descalza o en medias hay ciertas cosas que yo sé que me ayudan y durante mucho tiempo suprimí ¿no? estas autorregulaciones las suprimiste para encajar para encajar definitivamente porque en algún momento las hice y alguna respuesta negativa tuvieron entonces dije pues ya no las hago más ¿no? hasta posiciones del cuerpo de las que yo ya no era consciente ¿no? como que constantemente estaba así y era una posición en la que yo simplemente la había adoptado y estaba así 24-7 casi que hasta cuando dormía y con la terapia y con todo este proceso de revalidar mi diagnóstico me di cuenta de que claro empecé a hacerlo para no aletear ¿no? para evitar que mis manos tengan esa predisposición a simplemente poder moverse lo mismo con mis piernas lo mismo con muchísimas cosas ¿no? el tema de mirar a los ojos y ahorita la verdad te miro acá a los ojos no te estoy mirando pero estudié como te dije ¿no? estudié oralidad estudié dicción estudié fonética para poder darle entonación a mi voz y no tener la típica voz autista pausada ¿no? sin entonación porque no es que no la tenga cuando tengo mis bajones de energía es cuando salen y cuando dejo de hacer lo que llamamos el enmascaramiento o el masking ¿no? y fue como ok sacar este ahora un poco esta parte de me siento orgullosa de mi diagnóstico por lo tanto quiero dejar de enmascarar quiero dejar de fingir pero también era como que el miedo a enfrentarse ahora siendo adulta con mis rasgos autistas a la sociedad al trabajo al vínculo de amigos a los vínculos amorosos o sea no es yo sé que no es fácil con todos los prejuicios que hay yo sé que no es fácil para muchas personas decir ah sí mi flaca mi pareja es autista ¿no? porque saben que hay una gran connotación detrás y también hay muchos estereotipos alrededor muchos estereotipos claro además tú como hablamos antes eres una autista que a primera impresión no para su autista parece sociable parece extrovertida inclusive como dices tu entonación de voz es muy socialmente adecuada no se ve no se escucha diferente como muchos autistas sí ese fue creo que el proceso más difícil desaprenderlas porque al final eran actitudes que llevaba haciendo muchos años y ya de manera inconsciente entonces me tocó empezar a hacer conciencia de qué actitudes hacía cuando estaba completamente sola ¿no? era como que me empecé a grabar por ejemplo me empezaba dejaba ahí el teléfono grabando y cuando estaba completamente sola y luego lo veía y era como que ajá caminaste en puntas ajá cuando no sé hoy día cuando almorcé sola me di cuenta de que no comí con un tenedor sino yo solita me escogí una cuchara pequeña entonces era como que pero cuando como con otra gente sí como con el tenedor ¿no? o me daba cuenta de que empezaba a moverme constantemente en las sillas o que empezaba a girar o a saltar mientras estaba tipo haciendo las cosas en mi cuarto algunas de esas cosas también corresponden al TDAH claro definitivamente en este caso como es un mix hay cosas de como Hannah Montana lo mejor de dos mundos el tema de no ver de darme el permiso de no ver a los ojos a las personas con las que no me siento cómoda de ver a los ojos o no saludar con algún tipo de contacto físico claro mis papás empezaron a ayudarme a decirle a la familia ¿no? como que por si acaso yo sé que toda la vida han saludado a Eli siempre de besito pero ya no lo hagan ¿no? ¿no? y mi mamá me parece que debería hacer algo súper válido porque por favor no sé acá específicamente en este país la gente se saluda mucho de besos hasta con desconocidos yo creo que está bien si lo quieres hacer con tus amigos amigas que no es hace tiempo pero llegar a una sala de gente extraña y querer acercar tu cara a otra cara a mí sinceramente tampoco me gusta y creo que debería normalizarse el no saludar con besos que se normalice por favor no saludar hagamos acá nuestro y no tiene nada que ver con ser malcriado ¿no? porque de niño muchas veces nos dicen no pero saluda y eso tampoco me parece ¿no? como que los niñitos estén ahí besando un montón de adultos no debería normalizarse entonces yo creo que es algo que debemos quitar a esta sociedad además que hace sentir mucha gente incómoda sí realmente es algo que agradezco que dejó el COVID la gente tomó un poco más de distancia con el tema del contacto físico y claro fue como que empezara a darme ciertos permisos empezara yo misma a darme ciertas acomodaciones ¿no? ok hoy voy a salir a la calle tengo que usar el transporte público pues me voy a llevar los tapones puestos y fue irme acostumbrando a que la gente me mire y ahí me di cuenta de que realmente la gente no te mira tanto como uno cree creería ¿no? a ver cuando ya me paso de autista como yo digo sí ¿no? cuando a veces se me escapa y hablo sola ¿no? y lanzo una frase en voz alta ¿no? y yo misma me quedo como que ups esta no eso era para era para el interno y alguien te voltea porque dices pues normal no te juzgo mírame ahora hoy que ya pasaron algunos años desde tu diagnóstico ¿cómo le explicarías a un niñito por ejemplo que es el autismo? de hecho es algo esta es una pregunta que me gusta mucho porque tengo un sobrino que es como que mi adoración no soy alguien muy de niños sinceramente muy de infancias pero tengo un niñito que por el vínculo que tengo con su mamá es muy cercano a mí y también es autista y para mí fue como que muy fácil también reconocerlo ¿no? porque por más que cuando él nació yo aún no sabía mi diagnóstico a medida que él ya ha crecido y empezó como que sus 3, 4 años las etapas más interactivas con otras personas yo empecé a notar ciertos rasgos y estaba así como que ¿no? claro atenta y claro y una vez que les confirmaron que de hecho pues si era fue como que ok en algún punto nos va a tocar explicárselo ¿no? decirle qué es lo que cuál es su condición qué es lo que tiene para que él también pueda ayudarse al final porque yo siempre digo ¿no? acá la idea nadie merece vivir con algo que no sabe qué es ¿no? nadie merece vivir sin sentirse identificado sin conocerse realmente o saber siquiera qué apoyos necesita claro qué herramientas puedes utilizar para sentirte mejor para autorregularte y eso es lo importante del diagnóstico temprano exacto años de sufrimiento evitado años de sufrimiento evitado que yo como que ahí lo tengo así como que no tú no vas a pasar por esto que yo pasé entonces creo y me he puesto a pensar mucho de cómo se lo voy a decir sin que esto sea una manera porque al final como decimos ¿no? los prejuicios y todo está y le van a llegar cómo decírselo de una manera tal vez que lo lo empodere y no tanto que sea como una lo vea como una limitación ¿no? y al final creo que también hablo mucho desde el privilegio de los niveles de apoyo que nosotros necesitamos ¿no? pero decírselo como es simplemente una manera muy distinta de percibir el mundo primero no es una enfermedad es una condición de cómo funciona tu cerebro es una manera distinta de cómo tu cerebro percibe el mundo percibe los olores los colores a los amigos a la familia percibe el amor percibe la risa y la tristeza ¿no? es nada más una manera distinta en la que tu cerebro va a adaptarse a a tu entorno ¿no? como que a veces con mucha más intensidad o con mucha menos intensidad pero de que vas a sentir vas a sentir al igual que el resto de las personas al final creo que el autismo es simplemente si tuviese que resumirlo es simplemente en esa frase es una manera distinta de percibir y de sentir el mundo es como ponerte lentes con lunas rosadas tal cual no saber las cosas diferente de otra manera a tu manera pero no es algo malo que mucha gente y muchos padres creo que cuando escuchan un diagnóstico de autismo aún hoy se preocupan muchísimo ahora es cierto que como lo mencionaste tú y quizás tu sobrino no lo sé pero están en un nivel es complicado pero a mí nivel o tipo autismo antes se conocía como tipo 1, 2, 3 Asperger leve moderado severo entonces han ido cambiando estos conceptos pero sí es cierto que hay un autismo que es más difícil de detectar en la sociedad y hay otro autismo que es muchísimo más difícil creo que para el entorno familiar porque hay autistas que no son verbales que se golpean y que pues tienen rasgos un poco más autodestructivos podría decirlo y también que son más complicados de llevar no sé exactamente cuál es el término que prefieres usar tú o que se usa porque han ido como digo cambiando con los años eso creo que como te digo hablamos siempre de lo que son niveles de apoyo y al final totalmente como te digo yo la única experiencia que puedo contar es la mía y sé que también dentro no solo dentro del diagnóstico sino contextualmente hablando para ser una persona autista soy una persona autista en una posición bastante privilegiada tanto a nivel familiar económico y demás y definitivamente hay otras personas autistas que requieren mayores niveles de apoyo de sus familias apoyos permanentes por ejemplo sin embargo también también ahí está cómo podemos decirlo lo que comentabas hace ratito muchos padres cuando reciben un diagnóstico lo reciben muchos desde el miedo como también lo recibieron en algún momento los míos aunque no sea el mismo contexto pero este miedo también se genera por la desinformación y por los prejuicios y las connotaciones asignadas por los mismos miembros del cuerpo de salud si te dicen si tu hijo es autista y por lo tanto no va a poder socializar no va a poder hablar no va a poder hacer esto y esto y te van a decir ponlo en un colegio especial rodeado de solo otros niños autistas cuando realmente ya se sabe que no son las mejores técnicas hay técnicas incluso aún muy difundidas como no sé si las habrás escuchado las terapias ABA hay muchas terapias alrededor que son terapias completamente rechazadas por la comunidad autista adulta entonces si de por sí creo que este tipo de terapia te enseña a comportarte de una manera como para que seas normal porque también es un término que se usa mucho no es un niño normal no es un niño normal si adondamos en la normalidad ¿qué es realmente la normalidad? todo que yo creo que como te decía muchísima gente caminando por el mundo con diferentes neurodivergencias no diagnosticadas totalmente claro en el caso de la terapia ABA es una terapia conductual que lo que busca es justamente eso la modificación de la conducta pero para llegar a eso se basan en criterios de premio castigo si lo haces bien te premio si lo haces mal te castigo supongamos que yo tengo mi vasito y mi vasito es mi objeto seguro algo con lo que yo necesito para sentir seguridad tranquilidad entonces ¿qué hago para que te desligues? te lo quito obviamente el niño va a detonar va a explotar va a llorar ¿no? y hasta que no dejes de tener esa actitud hasta que no te calmes no te lo voy a devolver entonces el niño por reacción propia por lógica y también por agotamiento en cierto punto se va a cansar y ahí le van a devolver el vasito entonces va a decir como que ah ok por más que yo me sienta mal lo que necesito es no demostrarlo para que me devuelvan mi objeto seguro entonces más o menos este es el funcionamiento de las terapias ABA ¿no? es como que llevar hasta el extremo en que dejes de ser dejes de responder al detonante ¿no? entonces y ya generes esa como desligación suena un poco tortura nosotros nosotros lo consideramos tortura y he escuchado testimonios de adultos autistas que hablan muy mal también de esta terapia y cuentan su experiencia traumática a través de ella claro que entiendo que los padres que lo hicieron hace 20 años no querían esto no lo conocían y que sentían que necesitaban moldear a sus hijos para que encajen lo más posible en la sociedad pero ya que hemos crecido un poquito en este aspecto y en los conocimientos alrededor del espectro autista que es muy grande pues espero que ya no no se imponga ¿no? inclusive también he escuchado algún testimonio de un autista verbal que era no verbal y que lo lo llevaron a tantas terapias hicieron tantas cosas para que hablara pero que a él lo traumatizó de alguna manera claro es que la verbalidad dentro del autismo bueno yo creo que la verbalidad en sí está no sé si sobrevalorada pero es que se ve como nuestro nuestra única manera de comunicación o hablas o simplemente no te estás comunicando conmigo y es como que hay muchas personas que simplemente no hablan y hacen su vida y se comunican de una manera distinta si alguien no supiese el idioma buscaría la manera de comunicarse entonces en las personas autistas no verbales si tú no le das obviamente otras herramientas para que se comuniquen no se van a poder comunicar si tú esperas que una persona no verbal hable es como que tú intentes que una persona literalmente no vidente vea ¿no? es como que no tiene sentido o sea claramente no está en su capacidad en ese momento en ese momento ahí va a diferir ¿no? pero en este caso como te decía el cerebro va a ver lo que necesito en este momento hacer funcionar si no necesitas hablar porque estamos ocupados en otras etapas del desarrollo porque no es lo mismo el desarrollo el proceso cognitivo de un niño en crecimiento autista un niño neurotípico ¿no? en nuestro caso muchas actitudes no se automatizan creo que ahí está como que la diferencia hay muchas cosas que no se automatizan en nuestros procesos que como para una persona neurotípica pues puede ser algo muy como te digo ¿no? muy innato el hecho de saber como pararse mirar a los ojos son cosas que ni siquiera te piensas para nosotros son más como que habilidades que vamos recolectando y es como que ya tengo un evento social me toca sacar todas mis habilidades y usarlas todas al mismo tiempo entonces tu cerebro está como que en mil cosas y lo que no necesite lo va a pagar y lo va a postergar de hecho hay una activista que me gusta mucho que fue una de las primeras que yo conocí acá en Perú se llama Mujer en el Espectro y ella tiene un hijo que es autista no verbal y este niño o sea yo lo he conocido lo conocemos porque hemos hecho algunas actividades con ella y es un niño increíble y aparte es un niño súper comunicativo que no necesita decir una sola palabra para hacerte entender qué es lo que quiere ellos han definido dentro de ella también siendo autista ha podido pues tener esta comprensión específica para su hijo y han llegado a conexiones increíbles en la que ella reconoce a través de señas movimientos cualquier cosa que él quiere él tiene una tablet con un sistema de comunicación alternativa en la que él puede formar oraciones perfectamente es un niño como de 5 o 6 años que ya te multiplica te sume arresta va a escuela y no necesita hablar para hacerlo o sea su sistema le han dado las herramientas para que él pueda comunicarse como hay muchos autistas verbales que no terminan de expresar lo que quieren porque el hecho de que seas verbal no significa que vas a saber comunicarte creo que el hablar no te hace una persona comunicativa como hemos estado mencionando muchos estereotipos alrededor del autismo como que no son sociables tú qué crees al respecto porque como te digo yo te veo y te conozco hace como dos horitas y me pareces súper sociable pero no sé si eres realmente así para nada acá también pues vine en modo podcast dije es un lugar donde tengo que hablar mucho claro venía mentalizada también sabía ya pues más o menos de qué íbamos a hablar pero si llegásemos de la nada y me haces una pregunta random sobre otro tema claro ahí me agarraste el tema de la sociabilización también ha sido algo que he trabajado mucho porque como te decía me costaba mantener vínculos más que hacer vínculos entonces recuerdo que de las primeras cosas que trabajé en terapia ya de adulta en los 22 años con diagnóstico cuando mi psicóloga me preguntó como que ¿qué quieres trabajar? fue como que la sociabilización o sea siento que soy adulta y no sé socializar no sé cómo relacionarme con otras personas ¿no? más allá de lo básico de hola cómo estás buen día y eso ¿no? pero creo que en el autismo es como que nos vamos a los extremos o eres lo que se podría decir como que muy poco sociable o eres muy sociable o hablas muy poquito o hablas muchísimo o tienes hipersensorialidades o tienes hiposensorialidades y respecto específicamente a lo que es el tema de la sociabilización en sí creo que más que el hecho de que seamos o no seamos sociables es que pues es bien difícil ser sociable cuando sientes que no compartes experiencias con la gente cuando te sientes distinto cuando sabes que tienes peculiaridades en ti cuando no sé cuando sabes que hay otras personas a las que están señalando por características que tú también compartes sociabilizas si lo logras con mucho miedo primero cautela ajá con mucha cautela estás ahí como se dice caminando sobre cáscaras de huevo ok no las frases a mí me encantan porque no las entendía nunca por ejemplo ese es algo eso es otro serotipo que los autistas no entienden el doble sentido el tema de la literalidad ajá y que son muy literales y sin filtro que es lo que decía antes qué tan de cierto y en esto bajo tu experiencia lo de la literalidad creo que sí el tema de sin filtros también lo de los dobles sentidos por ejemplo a mí me encanta mucho el tema de los dobles sentidos porque se me hace a mí algo muy siempre se me hizo muy curioso entonces es algo que desde muy chiquita me gustó el tema y lo investigué ¿no? pero por ejemplo yo no sabía que si a alguien les decían una de estas frases como la de caminar sobre cáscaras de huevo sin contexto previo lo iban a entender ¿no? para mí era como que ah encontré esta frase significa esto la puedo aplicar a estas circunstancias o sea literalmente la estudiaste literalmente la estudiaba ¿no? claro ¿no? era como que ok en qué momento lo puedo aplicar ¿no? cómo se dice cómo conjugas todo pero si me la decían si me decían una frase que yo no conocía ahí sí era como ¿ah? claro y me pasó me ha pasado muchísimas veces con frases nuevas ¿no? y ahí es cuando me voy dando cuenta de que habían personas que por más que no supieran la frase eran como que ah deducían a qué se podían referir ah claro en cambio yo me quedaba con la parte literal ¿no? como las bromas en doble sentido también tal cual tal cual yo soy alguien que le gusta mucho el sarcasmo entonces por eso creo que aprendí un poco a jugar con el tema del doble sentido y con un poco de todo eso pero nunca fue algo innato vaya no fue algo que dije ah sí que sencillo se me hace comprender las bromas ¿no? temas de chistes temas de indicaciones básicas un ejemplo que uso mucho está por todas mis redes sociales y siempre lo cuento es el el de la cartuchera que recuerdo perfectamente estando en primaria que se me caiga la cartuchera abierta y que la profesora venga y me diga como que recoge la cartuchera y yo como que ah ok entonces recojo la telita ¿no? la cartuchera y no recogieron los lapiceros ahí lo puse en la mesa y yo seguí con mi día y al rato vino la profesora y me dijo como que no recogiste la cartuchera y yo como que ¿qué es esto? y era como que no ¿y qué es eso? que está todo tirado y yo como que ah pero no querías que recoja la cartuchera querías que recoja la cartuchera es lapicero claro ¿no? y no entendía por qué se enojaba era como que tú me dijiste que recoja la cartuchera yo recogí la cartuchera si me hubieses dicho recoja la cartuchera y todo lo que se ha caído yo lo hubiese hecho lo mismo me pasaba no sé si mi mamá me decía él limpia la cocina ¿no? para mí era la cocina ¿no? el aparato las hornillas claro ¿no? literalmente la cocina ¿no? y luego era como que te pedí que limpies la cocina y digo pero está limpia ¿no? y el resto un desastre he hecho un mugrero alrededor ¿no? entonces claro ahí fue como que yo solita era como que ok cuando la gente me pide que haga esto no quiere que haga esto en realidad quiere que haga esto y esto y esto y esto y esto y esto ¿no? es como que aprender por mi cuenta cómo se comunicaban las personas hasta con actitudes como de cuando te quieren chocar la mano dar los cinco ¿no? eran como uy no claro eran como que vas muy rápido no sé cuál vas a sacar no piedra, papel o tijera ¿qué es esto? se complicaba y ahora se pone nerviosa otro serotipo del autismo es que son muy muy buenos en algo o muy habilidosos ¿no? porque se escuchan casos como Messi que es autista y dicen como si tuvieran un superpoder que tanto es cierto de ahí me encantaría decir que es verdad yo, mi superpoder es tener ataques de ansiedad en el supermercado no sé mira definitivamente hay autistas con obsesión con grandes habilidades y creo que ese es más el tema el tema de la hiperfijación como que si te gusta un tema te vas a volver un experto en muy poquito tiempo en lo que tú quieras pero en mi caso también soy TDAH entonces lo olvido muy rápido de contrarrestar claro es como que no me deja ser ese lo que yo llamo como que autista puro ¿no? que es más el perfil que tenemos de alguien de que se obsesiona con algo y lo sigue hasta el final en mi caso yo me obsesiono con mil cosas y todas las como que ay hoy día me hice experta en este tema tres días y ya me aburrí hoy dice velas el día siguiente dice pulseritas y luego me obsesiona total yo no diciendo primero voy a estudiar medicina luego hice traducción interpretación ahora quiero ser marquetera luego ya no sé y así voy cambiando porque es como que me aburrí yo aprendí esto yo aprendí todo lo que podía aprender otra cosa entonces pero sí conozco casos de hoy se puede ser tu superpoder también ojalá pero por ejemplo aunque sin diagnóstico en la familia si decimos si de alguien tuvo que venir era de mi papá ¿no? claramente no es como que una sorpresa para nada es el peculiar de su familia él es el peculiar de su familia por ejemplo y mi papá si es más lo que yo llamaría un autista puro de que él por ejemplo tiene una obsesión le encanta el padrino y es de los que se sabe las líneas de memoria ¿no? y te puede recitar muchas películas muchos de sus libros favoritos o de las que le gusten de mil cosas él es como que de los autistas que les encanta investigar a fondo y algo que sí yo considero que es como que no sé si un superpoder pero una gran habilidad es que estamos en una constante búsqueda de por qué no nos satisfacemos muy rápidamente con una respuesta así muy banal ni superficial yo necesito saber por qué pero del origen a fondo y eso era algo que me encantaba compartir mucho con mi papá porque él era como que papá no sé ¿qué es un ventilador? cuando empezó la humanidad y el hombre tuvo calor por primera vez ¿no? y empezó a ver con la historia de su vida y es una experiencia que he visto compartida con muchos amigos autistas es como que queremos saber algo y es como que ya seguimos buscando ah y esto salió así pero ¿por qué? y seguimos buscando y nos juntamos y es un no parar o sea nos podemos ahí amanecer buscando no sé cómo se quedaron los doritos con la cosa más random del mundo pero ya somos un experto y hasta lo podemos preparar nos llevas a la fábrica y te preparamos el dorito y nos sabemos la receta y todo no todo lo que sea necesario aprender lo aprenderemos en una a tres noches increíble yo creo que eso sí se entra en la categoría de superpoderes lo voy a poner otro serotipo del autismo es esta sensorialidad extrema ¿no? como que les molesta mucho el sonido que les molesta mucho de hecho hay artículos como audífonos especiales para autistas no necesariamente es algo que todos tienen o de repente tienen en diferentes niveles por ejemplo tu sensorialidad ¿cómo es? de por sí todos tenemos como un perfil sensorial independientemente de si eres neurodivergente o no por ejemplo no sé hay algunas personas que resisten más el calor que otras hay unas personas que va a decir uy esto está muy salado y otra va a decir esto le falta sal ¿no? entonces todos tenemos un perfil sensorial en nuestros casos como te decía la diferencia es que nos vamos más a los extremos o eres hiper o eres hipo en mi caso yo tengo hiper sensorialidad o sea lo recibo como que con más intensidad el tema del ruido yo si me protejo auditivamente tengo siempre ando con mis taponcitos en el bolso para si estoy en transporte público horas puntas o simplemente si estoy muy saturada y estoy pudiendo con lo mínimo de la vida es como que no quiero escuchar no decido no escuchar super y lo apago y dejo ahí descansar ese sentido un ratito a mi cerebro tengo también sensorialidad con el tema de las luces no tantas pero sí con el tema de las luces el ser el marketing me aprendió ya no pasa nada digo es parte de no te preocupes pero eso por ejemplo creo que más me afecta como las luces tipo el sol me mata no soy una persona de verano ni de calor ni de sol yo en sol salgo así modo drácula todo verano gorrito lentes todo lo que se pueda cubrir que se cubra y más bien tengo hiposensorialidad con el tema gustativo y de olfato huelo muy poquito y saboreo muy poquito al punto de que me he comido muchas cosas en mal estado que otros me dicen como que como no te diste cuenta que eso está podrido yo digo está buenazo ¿no sabía? o que he tenido como que fuego muy cerca en mi casa ¿no? y ha tenido que salir alguien desde el cuarto como que huelo humo yo como que así o sea si se te quema algo en la olla probablemente no te des cuenta no cocinar definitivamente no es mi habilidad no es una de mis grandes habilidades y cuando refiere más al tema sensorial tipo de tacto ahí sí como que fluctúa mucho usualmente no soy alguien que tenga mucho perfil sensorial mucho perfil tacto no sé cómo se dice mucha sensación el sentido del tacto tal cual yo si me estampo contra la pared seguiré con mi vida amanezco moreteada nunca sé por qué pero cuando estoy en mis momentos de sobrecarga sensorial no me puede caer ni agua o sea es como que no aguanto siento que cada gota me atraviesa el cuerpo o sea te puedes girar de un extremo al otro entonces claro ¿no? por eso te digo que es como que muy dinámico así como lo que te contaba ¿no? yo sé que en esas épocas en las que amaneció un día y no podía caminar claramente mis niveles de apoyo eran mucho más altos a los niveles de apoyo que necesito ahora porque ahora ya sé regularme pero cuando también hay veces en las que no puedes porque la adultez no te permite lastimosamente darte pausas y una tiene que seguir y trabajar y vivir y voy sintiendo y voy avisando ¿no? como que se viene ¿no? se viene la crisis que tu vaso se está llenando exacto no es como una crisis de autismo porque no sé si esto existe como tal es de repente una crisis de ansiedad o es simplemente una crisis es como a nosotros hablamos más de shutdowns y burnouts shutdowns es más como cuando te apagas más como anímicamente corporalmente tal vez usualmente los confundo tal vez estoy acá diciendo falacias y burnout es cuando es más como que este apague general del cuerpo tanto mental como físico como la combinación de ambas con shutdown todavía puedes hacer tus cosas hasta cierto punto el burnout igual es un término que también se usa mucho por ejemplo en el trabajo como que estás haciendo un burnout porque ya ya no puedes más entonces entiendo que es más o menos esto lo que literalmente es una saturación claro una saturación entonces cuando hablamos de crisis autistas hablamos de uno de estos dos tipos de episodios en el que te saturas tanto sensorialmente una sobrecarga sensorial o una sobrecarga emocional que ya pues ya te limita de ciertas maneras que pues probablemente una persona neurotípica también las tiene lo único que cambia es como que la intensidad y el tiempo de recuperación claro porque uno nosotros hablamos a veces no sé si lo has escuchado de la teoría de cucharas que es como es una teoría que salió dentro del contexto de la discapacidad en sí y es como no sé una persona neurotípica tiene diez cucharas para empezar su día una para ducharse una para irse a prepararse todo el desayuno y comer otra para estar en el trabajo y así durante el día cada cuchara es como una barrita de energía y vas gastando y vas gastando y vas gastando entonces al final del día puede terminar el día con dos cucharas suficientes o una cuchara si estás muy cansado vas al día siguiente te duermes y nuevamente se recargan en nuestro caso una primero que cada actividad te toma cucharas es como que no es solo que una cuchara para todo el tema del desayuno es una cuchara para pensar en qué voy a desayunar una cuchara para el proceso de preparar la comida otra cuchara para el proceso de comer otra porque puede ser para algunos una experiencia sensorial totalmente aparte otra cuchara para lavar los trastes entonces algo que alguien tomó una cuchara a ti te tomó cuatro es un mayor desgaste de energía exacto y al irte a dormir no necesariamente se recargan sino que se va recargando como paulatinamente con el paso de días entonces a lo mejor terminaste tu día con una cuchara y al día siguiente lo empezarás pues con dos o tres ya no con diez ¿no? o terminaste el día sin cucharas pues al día siguiente ni esperes levantarte ¿no? simplemente necesitas recargar entonces los niveles de energía y de recuperación es lo que podría marcar la diferencia por decirlo de alguna manera entiendo que en toda tu vida has hecho muchas observaciones de las personas neurotípicas quizás y las has llevado así a analizarte ¿no? hacia el autoanálisis ¿sientes que hay alguna diferencia en las emociones? sí totalmente yo me considero una persona intensa creo que ya me he hecho un poco las paces con esa frase ¿no? pero yo soy de las que dice o todo o nada nada de tibios acá ¿no? acá o todo o nada o sea y me pasaba tanto con no sé temas vinculares tipo en relaciones ¿no? o te amo o te odio una de dos como con los temas emocionales propios ¿no? o era un rush súper fuerte de energía que podía llegar ya a manía de no hay que me baje de esta felicidad y hasta que no me agote toda la energía no voy a bajar de aquí o si estoy triste es un hasta el suelo ¿no? no doy este día no quiero ver a nadie no quiero hacer nada no tengo motivación alguna yo obviamente con terapia medicación procesos he podido también regular todo eso un poco más y saber yo también como que como controlar mejor mis niveles de emociones pero incluso estas sensaciones de de frustración o de de ira ¿no? que como se dice se sabe que hay muchos autistas que se se autoagreden ¿no? sí yo también en algún punto lo he hecho en algún punto incluso sin darme cuenta puedo llegar a hacerlo porque no necesariamente es algo como voluntario o con la intención de agredirte como podría ser en el caso de la autolesión ajá en el caso de la autolesión exactamente ¿no? que ahí pues el trasfondo es otro sino acá es más como una necesidad de liberación de energía de descarga de energía es como tengo tanta ira que necesito aventar cosas por el simple ahora lo entiendo que es por el simple movimiento de la liberación que te da aventar algo me enseñaron obviamente que ok tal vez lanzar cosas no es la mejor opción puedes liberar la misma cantidad de energía en otros ámbitos golpeando cosas lanzando cosas al mar golpeando la almohada no sé ¿no? botar la misma cantidad de energía lo mismo para la tristeza lo mismo para la felicidad pero en general creo que a lo que iba el tema de agredirse he tenido momentos si bien nunca tan intensos pero tenía estos momentos en los que estoy también muy frustrada y yo tengo mucho de estar constantemente agarrándome las manos entonces como que dentro de la ansiedad empiezo a apretarme a incrustarme las uñas como no tengo mucha sensorialidad no me doy cuenta en que momento llego a hacerme daño cuando me di cuenta ya me lastimé ¿no? entonces pero al final viene a ser otra manera en la que simplemente estoy buscando de liberar energía de alguna manera entonces ahí creo que regresamos nuevamente a la importancia de las herramientas y al reconocer desde donde vienen cada reacción o cada acción que tenemos ¿no? ok respondo a este detonante de esta manera pero ¿por qué? o sea ¿qué necesidad te estoy cubriendo de esta manera que obviamente no es la más favorable y podría transformarla porque la energía la tienes que sacar de una u otra manera pero la idea obviamente es hacerlo de maneras que no te transgredan a ti ni a nadie más ¿no? entonces creo que si el tema de la es un tema de intensidad sobre todo emocional como te digo estamos mucho en los extremos o no sientes nada ¿no? o puedes pasar muchos días sin sentir nada y realmente y estar en algo como que muy monótono sin no tengo ganas de afecto no tengo simplemente desmotivación total desinterés total como puedes estar en momentos de mucha intensidad de lo necesito todo y necesito todo el amor y toda la energía y todo lo que tengo procesarlo al mil ¿no? entonces creo que hay ambos matices sí hay ambos matices creo que va a depender pues como toda la experiencia de lo que te esté detonando en ese momento de tu entorno de tu entorno y que tanto que tantas herramientas dispongas también para controlarlo y para autorregularte al final la única que te puedas regular pues vas a ser una misma claro hablando del stimming y un poco estereotipios estos movimientos que se hacen ¿tú cuáles has experimentado o ahora que ya eres adulta cuáles has notado que tenías como lo del aleteo por ejemplo creo que eso es uno muy clásico el aleteo es uno muy común porque es una forma muy fácil del cuerpo de liberar energía ¿no? algo como cuando las personas mueven la pierna todos estimeamos todos nos autorregulamos cuando muerden un lapicero cuando mueves la pierna cuando juegan con el cabello son maneras de autorregularse lo único que cambia siempre en el caso de la neurodivergencia y el autismo es la intensidad con la que lo haces ¿no? en mi caso yo tengo mucho lo del aleteo tengo muchas ecolalias que le llamamos a lo que es repetir las cosas o tengo mucha estimulación oral eso es una rara eso es una rara pero pero eso pero eso por ejemplo me estimula mucho el cantar el hablar así sea sola estoy en mi cuarto y con tal de yo estar hablando ya siento que me relajo es más me relaja más hablar sola que hablar con gente de hecho la gente no me gusta la gente no me gusta no me gusta tanto hablar con gente el caminar en puntas yo soy alguien que necesita mucho movimiento para sacar la energía girar saltar hasta ahorita algo que hago es como que me voy al parque a buscar barras y colgarme de cabeza ¿no? y me quedo ahí un rato sí estoy ahí tranquila y ahí ves a la adulta rando colgándose en las barras o en mi cuarto me encanta ponerme a girar y a girar cuando ya no puedo más es como que es la manera más fácil en la que puedo botar la mayor cantidad de energía en poco tiempo cuando no tengo como que mucho tiempo para liberar es como que ya vueltas eso es lo que más me ayuda como decías en un niño se puede ver un poco más normal sería un poco más aceptado ante los ojos de los demás que en un adulto exacto imagínate que me sienta estresada en el trabajo y me pongo ahí a girar en la oficina extraño lo bueno es que también dentro del privilegio tengo una oficina ahorita que acepta bastante y ya me siento mucho más cómoda con mi diagnóstico como que para expresarlo y transmitirlo y no sé si has visto los fidgets los juguetes que son sensoriales juguetitos tengo tres mil entonces me los llevo a la oficina los tengo en el bolso los tengo colgados siempre trato de tener alguna a la mano o olores incluso no depende de cada persona pero claro las maneras de autorregularse o sea van a depender mucho de tu perfil sensorial si eres una persona más de táctil de olores es que realmente tu perfil sensorial ayuda mucho a saber también qué te regula claro de hecho cuéntanos sobre tu activismo y ciberactivismo que como hablamos antes de empezar lo has dejado un poquito ahí es pausado pero espero que puedas regresar porque creo que era muy útil y siempre es útil así como tú en un momento te encontraste con contenido que hablabas sobre adultos autistas seguramente en algún momento tú has sido eso por otras personas creo que esa fue como que mi principal motivación de ponerme en redes fue un la única manera en la que yo llegué a mi diagnóstico fue a través de experiencias de otros adultos autistas en internet de experiencias en primera persona entonces fue esta idea y no lastimosamente habían muy poquitos localizados en Perú en ese entonces ahora ya hay muchísimos más lo cual me alegra un montón pero en ese entonces recién empezaba como que el boom del diagnóstico tardía autista y empezaba a hacer boom en redes ahora ya cada vez está tomando más fuerza pero hace unos dos tres años no tanto se sabía más como que hablado y presencial y era todavía algo un poco más técnico pero ahora ya es algo que podemos encontrar muchísimos activistas autistas en primera persona entonces una vez que lo supe y creo que incluso yo empecé como a crear contenido cuando estaba en el proceso de detección ¿no? empecé ahí como que grabando mi proceso de detección hablando un poco sobre las entrevistas era un no sé si lo soy ¿no? pero si tú tampoco sabes y quieres saber mira así es como lo estoy descubriendo de yo y fue bonito encontrar una comunidad primero ahí de otros adultos autistas que empezaban a contactarme porque como te digo en ese entonces no éramos tantos empezaron a contactarme empecé a contactarlos yo también a ellos les escribía me respondían empezamos a a hablar ahí por grupitos ¿no? y empezamos a crear no sé grupos de whatsapp y demás entonces era bonito empezar a coincidir con estas personas y una vez que ya me dan el diagnóstico yo estaba así como que en un momento euforia ¿no? era como que yo quiero gritarlo los cuatro vientos y quiero realmente que ya no haya nadie más ¿no? sin diagnóstico entonces creo que mientras más personas difundamos nuestra experiencia como autistas adultos con diagnóstico tardío o sea más fácil va a ser que otros puedan también obtener sus diagnósticos entonces esa fue como que mi principal empuje por decir para para iniciar en ese entonces yo nada sabía de marketing nada tenía que ver con nada del mundo digital de hecho siempre he sido bastante perfil bajo en redes sociales y dije bueno por instagram no lo quiero hacer porque en instagram me servían como que mucha familia y personas ya de otros contextos y era como que tiktok es una plataforma pues distinta ¿no? de mayor alcance que no necesariamente te tienen que seguir puedes llegar a más gente que no necesariamente te siga entonces y dije al final por acá lo encontré yo ya sé dónde está la comunidad entonces por ahí mismo voy a seguirlo y fue súper bonito recuerdo que uno de los primeros videos que se viralizaron fue uno que a mí me costó como que mucho hacerlo porque me mostraba yo caminando en punta saleteando ¿no? y estaba justamente en este proceso de retomar mis estereotipias y esto lo habías ocultado por mucho tiempo y eso lo había ocultado muchísimo tiempo y de la nada dije bueno ya pues será ¿no? todo nada y todo nada literalmente entonces subí el video y empezó a tener muy buen alcance de un momento a otro y yo me quedé así como que ah estábamos más cerca de lo que creíamos y recuerdo que el segundo video que se viralizó era algo muy sencillo era una pregunta que yo había hecho a algún amigo en algún punto que le decía tú cuando hablas con la gente ¿a qué ojo los ves? ¿no? al izquierdo o al derecho y la misma cara que me has hecho me hicieron a mí entonces es que no lo había pensado no sé si sea posible ver a los dos ojos al mismo tiempo que están muy cerca pero nunca lo había pensado sí se quedaron así también ¿no? y ese video explotó muchísimo y era un montón de gente que decía ¿cómo que hay gente que vea los dos ojos? otros que decían yo veo al derecho y yo veo al izquierdo otros que decían ¿cómo que no es normal no ver a los ojos? ¿no? ¿cómo que ustedes no ven a los ojos? entonces se juntaban todo tipo un grupo de experiencias y era muy gracioso ver al final como que todas esas perspectivas dentro de un video de siete segundos de ocho segundos tal vez de muchísima gente diciendo pensé que estos eran pensamientos que solo tenía yo pensé que estos eran experiencias como que solo mías nunca se me había ocurrido preguntarle a alguien ni siquiera se me había ocurrido que las otras personas miraban a los dos ojos ¿no? claro que eran preguntas que tú también te hacías en un momento o no sé escenarios que te planteabas totalmente ¿no? y para mí eran como que o sea para mí son preguntas normales ¿no? dudas que yo tengo y como que tú no las tienes como que tú sí sabes a qué ojos mirar ¿no? por inercia a qué fácil tu vida ¿no? y aquí preocupándome por qué ojo te veo ¿no? entonces y sobrepensar porque creo que al intentar encajar con los patrones sociales que veías a tu alrededor era más energía la que la que ocupabas pensando en hago esto no esto ¿no? lo que quizás las personas neurotípicas hacen en piloto automático totalmente vivía muy consciente de cada movimiento ya a este punto ya o sea yo acepté y abrazo mi autismo ya me volví bien sin filtros y bien descarada ya la gente lo sabe simplemente por lo menos mi círculo cercano lo sabe y quien no lo sepa pues sinceramente no me importa decirlo ¿no? claro pero sí sé que durante mucho tiempo vivía como hiper consciente de cada movimiento de cada gesto si estaba sonriendo si no si te estaba mirando hace cuánto parpadeé y ya dejé de parpadear mucho tiempo ¿no? como que parpadea seguro se va a ver raro parpadea ¿no? entonces era como que y dejaba de prestar atención a la conversación que estaba teniendo porque yo estaba acá en un proceso de tú tienes que ver que estás prestando atención ¿no? claramente yo estaba más concentrada en cualquier otra cosa que estaba ocupando la atención de mi cerebro era como que mi objetivo era parecer que prestaba atención pero no estaba valorando prestar atención entonces era un poco difícil y es curioso porque todo este proceso que describes se asemeja mucho a cuando alguien actúa cuando tú estás actuando tienes que pensar yo supongo que los actores súper profesionales en algún momento ya lo hacen en piloto automático no lo sé pero cuando tú estás actuando al menos tienes que pensar ¿no? como que ¿dónde puse mi mano? y recordando dónde puse tu mano y parpadear y ver y prestar realmente atención pero mientras estás diciéndolo entonces siento que este proceso que describes es muy parecido al actuar y era porque de alguna manera estabas actuando realmente estás actuando constantemente y de hecho yo lo describí algo la primera vez que se lo describió mi psicóloga le digo algo así ¿no? le digo como que es como que fuese una obra de teatro y todos tienen guión menos yo yo no sé qué personaje me ha tocado no sé qué guión no sé a qué hora salgo a qué hora me voy ¿no? todos parece que sí saben qué tienen que hacer y a mí nomás me pusieron ahí y me dejaron a mi suerte ¿no? y le digo y no entiendo esta sensación porque siento que todos saben cómo reaccionar cómo responder cómo mirar no parece que se esforzaran tanto como siento que me esfuerzo yo en hacer exactamente las mismas cosas entonces y claro esas eran también cosas de las que cuando eres pequeña pues no eres consciente pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que creo que no le está costando tanta dificultad como yo creo que no sé a mí por ejemplo si me hablas muchas veces de temas obviamente como te digo no tan preparados me toma un ratito como que procesar la pregunta y responder no siempre pero a veces sí me quedo así como que ¿no? y me está explicando y ah no ya espérate ya procesé y ahora sí sé qué dijiste entonces a veces me quedo ahí me cuesta un poquito terminar ese proceso como de entender algo y me he dado cuenta que a los demás no les pasaba que claramente los procesos cognitivos para aprender incluso eran muy distintos entonces no sé que teníamos el mismo resultado pero para mí el camino que yo había hecho mentalmente era otro que había llevado al mismo resultado tal vez de un poco más largo el camino pero había llegado pero al final no era el camino que querían pues ¿no? entonces era como que no ese no te lo acepto ese es el camino correcto y yo ah ya ¿qué le dirías a una persona que no cree que eres autista porque no ve los rasgos no sé más conocidos o más estereotipados? creo que lo primero y algo que sé que es una respuesta que todavía me va a costar me va a tomar muchos años más de tener que responderla exacto y te van a seguir diciendo o comentando esto el autismo es un espectro un rango muy amplio de muchos matices que realmente no tiene una cara lo primero que me dicen es no pareces autista es ¿cómo se ve el autismo? sí ¿no? porque físicamente no hay algo que te físicamente no hay rasgos es una discapacidad invisible porque realmente físicamente nadie te lo podría detectar ni el mejor de los psiquiatras podría ¿no? es totalmente conductual perceptivo sensorial entonces para empezar eso ¿no? ¿cómo se ve el autismo? y luego pues lo ideal ahorita es el poder explicar ¿no? creo que cualquier pregunta es válida y tener desconocimiento sobre cualquier cosa es completamente válido y si tenemos la respuesta de algo o el conocimiento de algo no hay nada mejor que compartirlo entonces creo que trato siempre de llevarlo a ese lado ¿no? de del lado un poco más ameno un poco más amable antes sí me mechaba pero ahora ya me calvé llevarlo un poco más del lado ameno de el autismo es un espectro muy amplio con mucho muchas características y rasgos actitudinales muy muy distintos y realmente cuando conoces a una persona autista estás conociendo solo a una persona autista no te dice casi nada de la condición en general y saber sobre todo que es una condición también dentro de todo no muy nueva pero sí muy recientemente estudiada entonces muchas de las percepciones de lo que tenemos que es el autismo realmente no lo representan y creo que algo muy importante dentro de la neurodivergencia es el tema de la representación ¿no? poder estar yo en este espacio por ejemplo hablando en primera persona desde el autismo haber podido yo escuchar a otras personas hablar del autismo desde sus propias experiencias me dio a mí la posibilidad de poder encontrar mi diagnóstico entonces creo que lo primero sería de que simplemente no está bien representado el autismo la televisión el internet y todos lados nos han mostrado una sola cara o una sola percepción de lo que podría ser el autismo ni siquiera es muy completa pero que si averiguas un poquitito más allá no tienes que indagar mucho un poquitito más allá vas a ver que estamos por todos lados mucho más de lo que imaginan y a tu alrededor o sea muchos amigos primos tíos que tenemos pueden ser autistas diagnosticados o puede que hayan sido autistas que han crecido y que nunca han tenido un diagnóstico y se ve y creo que sí como decíamos al inicio de esta conversación si nos ponemos a pensar un poquito en la gente que tenemos alrededor vamos a ver ciertos rasgos siempre y cuando uno ya haya investigado y se haya rodeado quizás de alguna persona autista y siempre recordando eso que como te decía hace un ratito el no saber el desconocimiento creo que no no podemos culpar ni juzgar a nadie por no poder detectar algo o no poder dar herramientas para algo que no conoce ahora tampoco hay que ir diagnosticando o sea eso no por ahí no vamos por ahí no vamos yo creo que quizás si vemos a alguien que pensamos o sospechamos que tiene autismo ser un poquito más empáticos que es algo que espero yo que se practique y como siempre digo si hay una persona que ve este video y ya entendió un poquito más y se volvió un poquito más empático que es difícil o sea cada pasito en la empatía cuesta ya es un logro o sea para mí esa conversación de este video es un logro y estoy segura que sí y que va a llegar a las personas correctas ¿Elia hay algo más que quieres añadir o que no te haya preguntado? me gustaría cerrar con independientemente del tema de la neurodivergencia o cualquiera que sea tu peculiaridad creo que ya estamos en un momento de en el que el mundo ya es bastante duro y creo que los únicos que podemos hacerlo un poco más suavecito somos nosotros mismos entonces como tú dices no el tema de la empatía si conoces a alguien que presientes o notas alguna peculiaridad sea a nivel neurodivergente sea a nivel de diversidad sexual sea característica física sea lo que sea no hay necesidad de mencionarlo para ser una buena persona no hay necesidad de saber el por qué o o qué está causando para ser una persona empática creo que ante cualquier todos somos diferentes de alguna u otra manera y creo que el simplemente el simple hecho de ser humano es suficiente para poder tener empatía entre nosotras totalmente y preguntar creo que preguntar qué hace sentir más cómodo no una persona qué términos inclusive como te pregunté al inicio y que sí a veces se me olvidan la verdad a veces confundo palabras o formas de decirlo inclusive con los grados ¿no? del autismo que entiendo que no es tanto así sino que bueno hay cambios que son positivos y van a seguir habiendo cambios mientras se siguen investigando también aprovecho para decirles a las mamás de niños autistas que sé que se preocupan mucho creo que es una muestra de que el autismo no te limita ¿no? sé que que también lo hablamos es hay niveles de apoyo pero pues una persona con más o menos apoyo siempre puede ser feliz y eso es importante entonces bueno estoy segura que esto va a llegar a las personas correctas y te agradezco mucho por venir por tu tiempo y por enseñarnos un poquito más muchísimas gracias a ustedes más bien por este bonito espacio gracias y a ustedes los veo en el siguiente episodio un besito bye bye gracias a todos Gracias.